¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Bienvenidos. En esta oportunidad quisiera hablarles sobre un libro de infantil de Colmena Editores. Es un libro al cual le había hecho un comentario hace un tiempo atrás, pero ahora ya toca la reseña porque, bueno, la tengo atrasada y ya corresponde. Bueno, para empezar, yo soy Pueblo Armego y tú eres... El lunes. El lunes, exacto. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del libro... De los sermonos. De los sermonos, así es, de Cari de la Vega y de Armando Alcimor. Este es un libro que, aparte de ser un cuento, tiene la dedicatoria justamente de Cari. Justamente lo hizo en la feria de libros, lo cual se lo agradezco muchísimo y Armando también. Y pues es un cuento, como ustedes pueden ver, de tres hermanos monos, ¿no es cierto? Y por eso son los hermonos, exacto, ¿no? Hermanos. Hermanos, exacto, bien. Y estos niños, estos jovencitos, ¿no? Se llevan muy bien, viven en la selva, en la selva peruana. Y pues, uno de esos días, el papá, ¿qué tiene que hacer? Tiene que viajar, creo, ¿no? Tiene que trabajar, tiene que ir a un viaje para trabajar. Así es, tiene un viaje de trabajo. Entonces se quedan los tres hermanos. Pero el papá le da ciertas indicaciones sobre frutas, sobre las ramas, ¿no? De los árboles. Una serie de indicaciones que nos van a ayudar más adelante en la historia. Y sobre todo, les dice que tengan cuidado de un depredador. ¿De quién? Un jaguar. Del jaguar, exacto, del jaguar. Y así es como los tres monos, los tres hermanos, con diversas personalidades, muy bien definidas, pues tienen una aventura, ¿no? Y los tres están ahí tranquilos, jugando, y luego pues pasa un tema. Aparece el jaguar. Y que pasa el lunes, ¿te acuerdas? Pues casi se los come. Casi se los come, ¿no? Sí, casi se los come. Así es. Ahí está. Panal se tiró y las abejas casi los pican y se salvan. Ahí está, se salvan, ¿no es cierto? Bueno, claro, o sea, no hablemos mucho de las abejas y demás porque ahí estamos haciendo un spoiler de lo que ocurre. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Qué te pareció este libro, Lule? Muy bueno, ¿sí? A ver. A ver, ¿qué te ha gustado? Me ha gustado más lo del panal. Lo del panal te ha gustado, muy bien. ¿Y qué opinas de los dibujos? ¿Qué te parecen los dibujos? Me ha gustado más este y el del panal también. Ah, muy bien. No es cierto. Y mira, acá está el jaguar diciendo... ¡Rau! Eso no me lo esperaba. Exacto, no es cierto, el jaguar ahí. No es cierto. Ahí está, mira, ¿qué tenemos otra vez? Las ilustraciones le pertenecen a Pamela Monzón, a quien felicito muchísimo porque están muy, muy, muy bonitas, muy bien hechas. Este libro es, pues, un éxito, sinceramente. Me gusta mucho la historia porque no es un cuento infantil, digamos, muy básico, sino que, pues, tiene elementos, ¿no? Como ya les dije. Parece un juego. Parece un juego. Tiene elementos, como les digo, ¿no?, que se van poniendo en la historia y que más adelante tienen sentido, lo cual me parece muy bien porque eso es, pues, un poco de literatura un poquito más complicada, qué sé yo, algo que hace que los niños piensen más y, sobre todo, pues, tengan como que pistas que más adelante van a ser útiles. No es cierto, aquí tenemos otra hermosa ilustración, ¿no?, con todos los hermanos y el papá. El papá ahí está durmiendo. No, el hermano está durmiendo, el papá está acá, ¿no? ¿No ves el bigote? Yo también tenía, pero ya me afequé. ¿No es cierto? Entonces, me gusta mucho, obviamente, que el libro sea ambientado en la selva peruana. Creo que eso está genial. ¿Qué es el jaguar? Ahí está el jaguar, mira, está agazapado, ¿no es cierto? Exacto. Exacto. Y, pues, tiene un giro de tuerca muy, muy bonito. Incluso, pues, vienen con algunos bocetos incluidos, ¿no? El libro, pues, es tapadura, está cosido, es un libro con muy buenas ilustraciones, con una historia interesante. Y lo pueden encontrar gracias a Colmena Editores, ¿no? Los autores, como pueden ver, Cari de la Vega y Armando Alzamor, a quienes conozco y son geniales personas. Papá, ahora me tocan. Ah, sí, a ver, ¿qué vas a decir? Pues, yo soy el lunes y este es el libro de dos hermanos. Bueno, luego vamos a cortar aquí. Luego, y bueno, y todo eso. Muy, muy gracias por vernos y nos vamos a hacer otras cosas. Adiós. Los quiero mucho. Pues ya está. Adiós. Así nos vemos. Y nada, pues, busquen el libro en Colmena Editores. Les voy a dejar la página de la editorial para que ustedes puedan contactarse con ellos. Y bueno, los vamos a encontrar en las siguientes ferias que estén por venir. Así que vayan a Colmena por un muy buen libro de literatura infantil. Muy bien hecho, es decir, ¿verdad? Muy bien hecho. Yo soy el lunes, me voy a smith. Los quiero a todos. Y yo soy Polder. Y también los quiero mucho. Así que nada, cuídense mucho. Un abrazo. Ya, yo voy al final. Yo soy el final, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Los quiero mucho. Gracias a todos por ver este video. Los quiero mucho. Los quiero. Y siguen leyendo, ¿no? Tienen que leer. ¿No es cierto? Sí, que sigan leyendo. Bueno, los quiero mucho. Los amo. Chau.